Los problemas al interior del telabachillerato continúan con el plantón del edificio central que mantiene el sindicato, que pide a Cristina Portillo, directora general de este sistema, que se reinstalen a los maestros que fueron dados de baja de sus planteles educativos, así como que haya un incremento en el sueldo para los docentes. Peticiones que estamos haciendo es el no despido de los maestros de manera injustificada. Entonces hubo un despido de cerca de 50 maestros que se despidieron y por ahí ya creo que ayer en las pláticas se están tratando de que se reinstalen. Entonces no nomás es correr por correr y más porque estamos, como te comento, el telabachillerato, imagino lo conoces, pues estamos en toda gran parte del estado y llegamos a lugares más marginados. Entonces nos faltan maestros, lejos de quitarnos, pues nos faltan maestros en las comunidades. Hay comunidades donde nada más está un solo maestro, imagínate, para tres grupos o para 40, 50, 70 alumnos, pues es muy pesado. La manifestación ha durado más de dos semanas y aunque hay una mesa de trabajo, para la negociación aún no se ha levantado el plantón y tampoco hay una fecha precisa para poner fin a sus protestas. Esperan que sus peticiones concentradas en el pliego que entregaron a las autoridades educativas les favorezca. Todo el pliego competitorio como tal, pues no, pero ya algunos entendidos, ya por lo menos ya hubo un diálogo, como bien lo comentas, donde pues ya entre nosotros, autoridades y también el gobierno del estado, pues para de alguna manera tratar de solucionar la problemática, que se ha venido originando ya de tantos días. ¿Cuándo podrían levantar? No hay una fecha como tal, estamos todavía a esperanzas de lo que nos comente nuestro líder sindical, pero pues ahora sí que en cuanto se solucionen, yo creo que un buen número de nuestro pliego competitorio, pues con gusto lo que menos queremos es afectar a la ciudadanía ni tampoco a nuestros alumnos. Los docentes michoacanos se enfrentan a una severa problemática en la desigualdad salarial respecto a otros subsistemas, ganando incluso menos del 50%, por lo que aunado con los despidos injustificados y la falta de personal, exigen a las autoridades, sobre todo a Cristina Portillo, directora general del telebachillerato, cese el acoso y puedan entablar una mesa de diálogo para que sus petición sean tomadas en consideración, de lo contrario, el plantón continuará. Informo para Noti13, Margarita Reola. Noti13, Margarita Reola.